Hola, bienvenides. Vamos a comenzar. Quiero darle primero las gracias a todos ustedes que hoy día han querido acompañarnos en este ciclo de charlas que estamos organizando con Migrar Foto. Mi nombre es Catalina Yuger, soy fotógrafa, soy integrante de Migrar Foto y además coordino la plataforma Observatorio de Fotolibros. Y en el contexto del Festival Luz de Ventana que estamos haciendo es que una parte la dirigimos justamente a realizar un par de charlas con autores, en donde el sábado pasado estuvimos con Diego Moreno de México y hoy día estaremos con Celeste Rojas hablando justamente de los procesos de creación, cómo han ido formando sus trabajos en torno a las publicaciones impresas y a los fotolibros. Y como les comentaba, en esta oportunidad vamos a estar con Celeste Rojas, que te doy las gracias Celeste por estar acá, por aceptar la invitación. Y un poco como para definir un poco la modalidad de esta charla, es que Celeste nos va a contar un poco cómo han sido sus procesos y en ese sentido, si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o a viva voz, puede pedir la palabra por el chat y se la damos, o puede directamente escribir las preguntas por el chat y yo las voy leyendo y así nos vamos retroalimentando, y esto no es tanto como un monólogo, sino que la idea es que sea como una conversación. Eso. Voy a leer la biografía de Celeste, para quienes no la conocen. Celeste Rojas Mujica nacía en Santiago de Chile en 1987, es artista visual, fotógrafa y realizadora en cine. En su obra investiga particularmente sobre los límites entre la ficción y el documento y sobre las formas de construcción de la memoria, en relación a aspectos de la historia política reciente de Sudamérica. Ha exhibido y publicado su obra en Latinoamérica, Europa y Asia, y su obra ha sido reconocida con los Premios Nacional de Fotografía Joven Rodrigo Rojas de Negri, en Chile del año 2017. El Premio Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, en Argentina en 2017, y Premio a la Creación Latinoamericana de la Bienal de Imagen en Movimiento en Argentina en 2018. Vivi trabaja entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Actualmente se encuentra desarrollando su primer largometraje y diversos proyectos en cine y artes visuales. Celeste, quiero nuevamente darte la bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotres. Eso, te dejo la palabra para que puedas contarnos, por favor, tus experiencias, sobre todo tu trabajo Una sombra oscilante, en donde publicaste con Asunción, casa editora, un fotolibro el año 2017, y cómo ha sido todo ese proceso, y que además ha sido como multiplataforma, ¿no? Como que ha derivado también en, ahora estás trabajando en un largometraje, también hubo una exposición, así que eso, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, voy a partir como contando un poco en relación a este proyecto que, como decía Cata, no es solamente un fotolibro, y de hecho es antes que un fotolibro, otras cosas. Entonces voy a aprovechar la instancia para, bueno, para compartir como lo que rodea la historia de este proyecto y lo que este proyecto ha ido como siendo a lo largo de su recorrido. A mí me gusta siempre pensar, como partir pensando en que este trabajo surge cuando yo ya no vivía en Chile. Yo me fui de Chile hace varios años y este trabajo lo empecé a desarrollar cuando estaba a la distancia. Si bien el archivo de las imágenes que componen este proyecto es algo que yo conservo desde que soy muy niña. Recién estando lejos, podemos como, no sé, pensar en relación a por qué quizás estando lejos ocurre, pero recién a la distancia es que pude como trabajar sobre estas imágenes. El material de este archivo corresponde a las fotos que mi papá, o a parte de las fotos que mi papá tomó durante los años que militó en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Revolucionario, tanto estando en Chile como en el exilio. Y en un momento dado, mi papá, que asumió esa tarea de fotógrafo como parte de un... de un... o sea, como parte de la estructura del MIR y como parte de un oficio al servicio de la militancia, decide abandonar la fotografía. Y el momento en el que mi viejo decide abandonar la fotografía coincide con el tiempo, por un lado, en el que yo nazco, hacia fines de los 80, y con el periodo en Chile en el que se transita de la dictadura hacia lo que creíamos iba a ser bastante democrático, y bueno, sabemos un poco lo que pasó. Y esto es lo que un poco provoca que yo, siendo muy niña, me apropie de sus cámaras, de todos los materiales que hacían parte de su oficio como fotógrafo, y también de estos miles de negativos, que estaban en muy malas condiciones, estaban guardados como en bolsas de basura, en cajas, sin ningún tipo de conservación, y no sé muy bien por qué, pero yo los empiezo como a guardar, y como son negativos, no tengo acceso a ver las imágenes durante muchos años. Y recién estando fuera, en el 2016, empecé a digitalizar este material, sin una idea preconcebida sobre qué hacer con él, y más que nada con algo más como intuitivo y de orden íntimo y familiar con respecto al archivo, como pensando que ahí podían haber imágenes que refirieran a la historia de mi familia, porque yo entendía que la mayoría de las fotos que mi papá había tomado como parte de su militancia habían sido desaparecidas, habían sido quemadas por seguridad y por el propio tránsito de él. Entonces, como que no tenía mucha idea de qué es lo que había ahí. Y en la medida en que empiezo a digitalizar, es que también retomo un diálogo a la distancia con mi papá, un diálogo que a lo largo de nuestra vida, de mi vida, había sido siempre interrumpido, porque ese diálogo tiene que ver con el pasado, con muchas cosas que para él son muy difíciles de hablar, y que ese diálogo también representa algo relevante con respecto a la historia de Chile, de nuestro país, de la región, y también con respecto al presente de Chile. Entonces, iniciamos un diálogo por correo, y yo también me percato en ese proceso, que estas fotos pueden servir y ser como la herramienta o un elemento que conduzca la posibilidad de ese diálogo. Y en la medida en que nosotros hablábamos sobre lo que había dentro de esas fotos, o sobre lo que acontecía alrededor de su idea, o sea, de lo que él hizo como fotógrafo, podíamos llegar a acceder a otras capas de sentido y de la historia sobre la cual hablábamos. Entonces, por un lado, como que estas fotos fueron una excusa para iniciar ese diálogo. Y algo muy lindo que pasaba también era que en ese diálogo mi papá, si bien refería a cuestiones como, por ejemplo, cómo empezó a hacer fotos, cómo empezó a revelar fotos, la forma en la que él hablaba daba cuenta como de otras capas de sentido. Como que él decía, por ejemplo, que no sé, que cuando aprendió a revelar, aprendió a moverse en la oscuridad, y todos esos elementos que surgían de su propio discurso, como de su propia forma de hablar, para mí tenían un sentido que podía ser entendido también, no sé, como el tiempo en el que tuvo que permanecer clandestino, como que tenían que ver con el horror de esa época, pero también con la vitalidad de ese hombre detrás de esa cámara. Y por otro lado, otra cosa que yo, de la cual me fui percatando a medida que establecíamos ese diálogo y que yo digitalizaba las imágenes, era esta posibilidad de estas fotos y de ese diálogo para construir una obra. Y esto fue algo que se dio como naturalmente, no es que yo a priori pensé que esto podía llegar a ser una obra. Y ahí un poco el procedimiento que establecí fue el de entender o dialogar con este archivo en su doble función. Por un lado, el archivo en su inevitable como condición de documento, y de un documento como muy relevante para la historia de Chile, de unos años muy relevantes para la historia de Chile, y también ese archivo como un material desde el cual imaginar, desde el cual pensar en la subjetividad, tanto del que hace las fotos como, en este caso, de quien mira, que era yo, esas fotos. Entonces, la idea un poco fue como trabajar con el material de archivo en esas dos líneas y cruzar. Y algo que, bueno, que a mí me interesa mucho, que es como pensar en la condición de la fotografía como documento y como ficción, o como en esta cuestión como siempre problemática en torno a la verdad. Y es así como, bueno, primero surge la obra, que es una instalación en sala, que consiste en, voy a tratar de, a ver si muestro algo de las imágenes al mismo tiempo que hablo. Déjame darte la pregunta. El proyecto en sala consistía en, espérenme un segundito, que no me puedo concentrar con las dos cosas. ¿Ven esta foto que son como dos fotos, no? ¿Se ve? Sí, bueno, se ve. El proyecto en sala tenía una instalación de dos proyectores de diapositiva, que son estos dos proyectores que están acá, que estaban conectados entre sí y que iban mostrando la proyección de esto que se ve acá, pero de a una, y como en una suerte de sincronización, que son los marcos de las diapositivas que mi padre usó como una de las cosas que hacía con las fotos, que eran actividades de difusión y propaganda que realizaba el MIR en el exilio, sobre lo que estaba aconteciendo en Chile. Y a mí lo que me interesó de eso fue que estas inscripciones que mi padre hacía, o que pintaba o que rayaba sobre las diapos, daban cuenta, por un lado, como de ciertas señales sobre lo que él realizaba en la época. Como por ejemplo, ahí dice, lucha guerrillera, y que eso tenía como una relación extraña con las inscripciones como ya de fábrica de las diapos, que dicen como Made in USA. Y también una cuestión como de la memoria, porque mi papá en realidad escribía estas cosas para recordar en qué lugar del carrusel tenían que estar ubicadas las fotos, porque esto era como un guión. Entonces lo que yo hice fue subvertir el lugar de la imagen, y quitando como la imagen que estaba dentro de las diapos, lo que proyectaba, a ver si voy a tratar de compartir algo del video, lo que proyectaba era... Este era como el dispositivo. Se ve el video, ¿no? Sí, se ve. Y lo que se proyectaba eran estas imágenes que correspondían en su mayoría a como la ausencia de la imagen que tenían las diapos, y más bien centraba como su atención sobre los marcos. Esto era una instalación en una sala oscura, donde lo único que se iluminaba era esto, y ese trabajo sobre las diapos y sobre los proyectores era la emulación del mismo procedimiento que hacía mi papá en ese momento. O sea, mi papá trabajaba con este tipo de proyectores de esta manera, en esta combinación. la sala contenía esos proyectores y a la vez un libro de sala, que fue lo que más tarde llevó como a la construcción del libro editorial que realizamos con las chicas de Asunción. Voy a compartir un par de imágenes más de ese libro, de esa sala, acá están los proyectores, y en la sala estaba lo que era este libro, que en su momento fue pensado como un libro único, y que formaba parte como de toda esta experiencia en una exposición, y que entonces después fue lo que lo que convocaba por Ale y Agus de Asunción fue la adaptación de eso más tarde el libro que editamos con ellas. Y obviamente ahí hubo como también un diálogo desde el editorial y desde como trasladar también y pensar la posibilidad de lo que había sido pensado como un libro único para ser un libro de divulgación. Y bueno, hubo como bastantes modificaciones. Por ejemplo, no sé, se elaboró un sobre que es el sobre que contiene el libro, que es una reproducción de un sobre original de mi papá, y eso es como si fuera la tapa del libro, y luego adentro había una relación bastante similar a la que tenía el libro de Sala en las imágenes, pero pusimos también hincapié en algunas cuestiones puntuales en torno a ese diálogo con mi papá. El libro contiene ese diálogo y lo que lo interesante un poco de ese diálogo es que se entiende que es un diálogo no porque hay dos personas hablando, sino que es solamente la voz de mi papá que responde a una otra persona que después se entiende como que soy yo, y también quien enuncia en ese diálogo es Raúl, que es, que no es el nombre verdadero de mi papá, sino que es uno de los nombres que mi papá usó como clandestino durante el tiempo de la dictadura y en ese procedimiento la idea fue por un lado cuidarlo a él porque bueno, las políticas en Chile en torno a una reivindicación sobre la lucha armada del pasado por ejemplo es bastante insuficiente entonces mi papá y bueno, las personas que militaron en general tienen todavía mucho miedo sobre que se sepa sobre su militancia y hay una cuestión como de mucho trauma al respecto y por otro lado la razón de poner a Raúl y no poner el nombre de mi papá real fue también como para hacerle honor a una de esas identidades que tuvieron que estar sumergidas en 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 el anonimato y en y que bueno y que no y que no fueron reconocidas nunca y que se abandonaron en un momento dado el libro contiene que eso era algo que no estaba en el libro si quieres podemos ir mostrando algo del libro hacia hacia el final del libro y es algo que también tiene como un procedimiento editorial que es que hay un diálogo escondido que es el único diálogo que tenemos él y yo se habla de este nombre que en Chile se le dice chapa como a los nombres clandestinos a los nombres políticos que establecieron los militantes y ese ese diálogo menciona el hecho de que de que hay personas que hasta el día de hoy a mi papá lo llaman por uno de esos nombres y no le pueden decir su nombre real porque lo conocieron así y bueno eso es algo como que a mi me parecía muy lindo de de pensar como como de como hay historias que que quedan en un lugar y siguen sosteniéndose como como una suerte de resistencia en eso de del del nombrar y bueno en realidad la idea del del trabajo con estas fotos en el en el libro fue como pensarla no en su no en una linealidad histórica como por ejemplo no sé o sea no se entiende realmente qué imágenes pertenecen a qué periodo de la historia con H mayúscula como también de la historia de la vida de mi papá y la idea fue establecer como relaciones formales y conceptuales y y hasta metafóricas entre las imágenes y las ausencias de las imágenes porque algo que que contiene este archivo es que las fotos están muy dañadas como que se percibe el paso del tiempo y las rasgaduras y las marcas del paso del tiempo sobre ellas y también otra cosa sobre la que trabajamos es sobre como imágenes que 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 en realidad son el negativo como como solo sin referente y esas posibles como relaciones entre entre algunos gestos que aparecen en las imágenes con con estas como ausencias o veladuras o todo lo que lo que un poco tiene que ver también con con el hecho de que bueno de que esta persona no resguardó su archivo y de que también desde la institucionalidad en Chile no hubo como políticas activas de resguardo de estos archivos y eso dice mucho también sobre 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 lo que lo que pasa y sobre lo que pasó y la idea era dar cuenta de esto o sea no como no reparar las imágenes no 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 sé porque lo común sería desde una lógica como archivística más tradicional como restaurarlas y yo en realidad nada me aproximé a este archivo no como una restauradora o como una archivista porque no lo soy y de hecho yo no sé cómo conservar ese archivo correctamente y no lo he hecho tampoco sino que bueno a mí el archivo me llegó en muy malas condiciones sin ningún tipo de orden y yo me lo apropié y un poco hice de él lo que quise y con el fin de establecer este diálogo con mi papá con el pasado y el presente de Chile y con algunos procedimientos como propios de mi obra que eso ya como que trasciende este proyecto o sea yo trabajo bastante con archivos trabajo como en esta relación sobre el documento y la ficción entonces nada eso también estuvo como ahí puesto en juego perdón eso es como se parece creo que tocaste un punto en donde creo que Adriana Arellano acá está justamente preguntando si te preocupaste mucho por restaurar cada foto preferiste respetar el paso del tiempo de cada una creo que un poco se responde sola a esa pregunta con lo que hemos estado viendo y lo que has estado comentando ¿no? Sí y también a mí hay como un diálogo interesante que es interesante para mí de sostener con mi papá y que tiene que ver con que él siente que que estas fotos son irrelevantes porque las fotos relevantes en la historia de su vida hubo que desaparecerlas entonces todo esto que está acá es como es como es como la sobra o el o el o el remanente lo que se pudo mostrar sí y lo que claro y lo que y lo que sobrevivió a ese paso del tiempo el paso del tiempo en muchos sentidos como el paso del tiempo por sí mismo porque pasan los años y las fotos se dañan pero el paso del tiempo sobre la vida de un hombre que tuvo que vivir en Chile después de 11 años exiliado después volver abandonar la fotografía no volver a levantar una cámara nunca más y como que todo eso a mí me importa que bueno que de alguna forma aunque no sea literal esté ahí como en diálogo con el proyecto y entonces en realidad el libro editorial fue como también una relación súper natural como que el libro fue un libro de sala y más tarde las chicas de Asunción nosotros justo además nos conocimos en el marco de un festival en Uruguay donde yo estaba trabajando este proyecto y ellas que son fotógrafas también estaban trabajando otros proyectos y estaban con el proyecto de la editorial y y entonces como que me invitaron a hacer a convertir el libro de sala en una posible idea del libro editorial ¿Cuánto tiempo antes fue antes que ya el libro saliera publicado? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta Cuando tú te juntaste con las chicas de Asunción Casa Editora ¿Cuánto tiempo antes fue? ¿El proceso en que ustedes se juntan ven la idea se conocen y después ya el libro sale publicado? Nosotras nos conocimos en el 2016 en el MUF que es un festival de fotografía latinoamericana que lleva a cabo el centro de fotografía esa fue la primera edición del festival y nosotros trabajamos todo un año como cada uno con sus proyectos y luego hacia entiendo creo que fue como fines de ese año yo además justo me mudé a vivir a Buenos Aires la editorial es argentina entonces ya vivíamos como en la misma ciudad y nos pudimos como poner a trabajar sobre el proyecto y estuvimos sí como todo el primer semestre del 2017 trabajando en esta adaptación y con el diseñador y todo y y otra cosa como también interesante mencionar pensando en lo que hablábamos Cata ayer como sobre de qué manera se producen estos libros es que nosotras lo hicimos con o sea pudimos llevarlo a cabo porque hicimos una preventa como con el fin de poder financiar el proyecto para su impresión y y no sé yo por ejemplo había había postulado varias veces este proyecto en sus distintas posibles versiones a los fondos en Chile y nunca nunca fue apoyado y y y bueno al final como que también hay como un deseo muy grande de que de que de que de que ocurra y y buscamos como las estrategias pero sí trabajamos como varios meses y después bueno el libro salió se se presentó en Chile se presentó en Argentina hizo como un recorrido también en sí mismo y más tarde yo ya lo que pasa es que el archivo es muy muy grande entonces hay en realidad de lo que hay en el libro lo que hay ahí es muy poquito en relación a todo ese caudal de imágenes y de posibles procedimientos que se pueden establecer siento yo con él yo empecé a trabajar con con este proyecto en en una idea de una película que lleva que lleva el mismo nombre es como que el proyecto tiene siempre ese mismo nombre que tiene finalmente distintas salidas finalmente es como todo un gran proyecto como que tiene distintos dispositivos de salida sí y en esos distintos dispositivos también la idea no es como repetirse como repetir el procedimiento sino como pensar también qué es lo que ese medio habilita para él y ahí en este proyecto como de la película bueno el tratamiento con el archivo es diferente las fotos del archivo son como la espina orzal del material de la película y mi voz activamente reflexiona sobre esas fotos sobre lo que hay en esas fotos sobre lo que acontece en el fuera de campo de esas fotos es decir antes y después de esas fotos y también la película busca principalmente en ese diálogo con el personaje de mi papá que ya es como un personaje en la película busca pensar sobre nuestras formas de mirar como como mi forma de mirar y la forma de mirar de mi papá o de su generación y en torno también como a sobre por qué hacemos imágenes como desde qué lugar hacemos imágenes en un sentido político también como cuál es la posición desde donde hacemos imágenes y en ese sentido como pensar al hecho de hacer imágenes o de pensar imágenes como un acto de resistencia como una como una suerte de idea revolucionaria en sí misma y una idea revolucionaria ya sea porque porque las imágenes las hacemos pese a que atravesamos adversidades como en relación al mundo que se nos presenta o porque esas imágenes en sí mismas permiten imaginar y pensar en futuros posibles y en ese sentido como en la capacidad de la imaginación como un acto revolucionario entonces la película un poco si bien utiliza las fotos de este archivo y esta historia particular entre un padre y una hija y esta relación de la fotografía como medio transferida por herencia y todo eso lo que a mí me interesa reflexionar en la película es más esta relación y este sentido de las imágenes o con las imágenes y bueno eso está en proceso en el medio vino la pandemia yo se suponía que iba a tener un ahora estaría en Chile en rodaje pero bueno cosas que suceden bueno hubieron tantos proyectos que quedaron como en el tintero con todo lo de la pandemia que no eres la única no 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 para nada esto es menor en relación a en relación a otras cosas sí de hecho sí oye cuando hablas del cómo hacer imágenes y cómo tener esta perspectiva política en el cómo hacemos las cosas está también la reflexión en a quién nos dirigimos cuando hacemos las cosas o cuando tú haces este proyecto como que tú te estás definiendo a quién te quieres como a quiénes quieres llegar en realidad como que yo pienso que la idea tú decís de la película o en general en general en general con el libro la película porque finalmente igual más allá de que sean dispositivos distintos como que abarcan un mismo mundo entonces yo creo que o sea sin duda este proyecto es como mucho más es naturalmente chileno por 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 la historia que que está ahí detrás y porque y porque un poco a mí principalmente lo que me interesa es pensar sobre el presente de Chile y como y como estas imágenes de un archivo actualizadas en su lectura pueden darnos pistas sobre sobre qué hacer con lo que pasa en Chile principalmente pero pero siento que igual es una forma de dialogar con con el presente de nuestra región me refiero como no sé el cono sur y con y con y puede llegar a tener como una dimensión más universal cuando pensamos sobre no sé pues la avanzada de los fascismos en no solo en Latinoamérica sino en el mundo y que en realidad son preguntas que me hago yo a medida que trabajo con mi obra o sea la idea es como habilitar un espacio para reflexionar y para preguntarnos sobre eso no sé si en ese sentido lo logro pero pero un poco pase a ese lugar es hacia donde busco dirigirme hacia habilitar ciertas preguntas y hacia una idea como de que miremos más atentamente las imágenes esas imágenes que aunque hayan sido producidas en otro momento histórico siempre tienen algo para decir me recuerda mucho si es que igual es bien amplia la pregunta entonces no tiene una única respuesta me recuerda mucho hay varias cosas que me quedan como dando vuelta una es como cuando hablabas de las chapas yo también he tenido experiencias con gente muy cercana a mí que de repente vamos caminando por la calle y llega alguien y reconocen a esa persona por la chapa y una que obviamente no yo directamente no viví la dictadura es muy es muy heavy como pensar que esa persona con la cual tú compartes una vida tenía una doble vida o como que había una una identidad de esa persona en donde es completamente ajena a lo que una conoce entonces en ese sentido me hizo mucho sentido como que me tocó mucho cuando hablaste de tu padre y y abordar este trabajo en torno a como a él lo definían o como a él lo conocían ¿no? con esta chapa de Raúl entonces como que me llama mucho la atención como como en ese sentido tú lo ves como un Raúl ¿cachai? más que como como tu papá ¿cachai? entonces es como otro que es heavy un poco eso ¿no? yo creo que algo que otra cosa que quizás no mencioné y que es relevante para pensar también en tratamiento con el archivo es que este archivo es tiene esa dimensión como de la intimidad de mi familia al mismo tiempo que de la dimensión política de la militancia y eso es algo que yo traté también o sea que está en el tratamiento del trabajo y no para pensar como en mi biografía como en mi historia particular pero sí para pensar que que la vida de ese hombre como de muchos otros y muchas otras es todo eso como que no está escindido el hecho de ser de ser un no sé alguien que estuvo involucrado activamente en la resistencia contra la dictadura y que a la vez en el exilio tuvo hijos participó de operaciones clandestinas y al mismo tiempo fue feliz y y no fue únicamente una víctima de un sistema que oprime sistemáticamente y eso sí es como eso eso por un lado como con respecto a las imágenes y lo que y lo que yo con lo que yo me encontré que está como todo además entremezclado porque las mismas tiras de negativos tú puedes ver una foto como no sé en una frontera en una clara operación de de contrainteligencia como también al lado un cumpleaños como familiar porque porque los rollos de foto además eran escasos no no se contaba con demasiado material entonces en ese sentido se aprovechaba como en todas sus posibilidades y la vida era así estaba como todo unificado todo era parte de lo mismo finalmente claro y eso es algo que a veces como desde otras disciplinas se pierde un poco de vista como la dimensión personal de la vida de quienes nada dieron su vida por esto y por otro lado lo que decís más como de esto de la doble vida y como de tener que esconderse y todo eso eso está muy presente en el como en el discurso de mi papá también porque él yo por eso entendía las fotos como una vía de acceso a algo de lo cual él no puede hablar y no es que no pueda hablar porque no solo porque le cuesta y no quiere sino porque le enseñaron a no hablar de eso o sea fue instruido y fue una instrucción sistemática como muy fue parte de su de su de su formación como militante del MIR de una organización de izquierda armada es así entonces por más voluntad que exista hay algo de que él bueno creció y aprendió de esa manera o sea era parte de ser un cuadro político ¿cachai? como claro además porque dependía la vida de muchas personas o sea entonces sí me toca mucho en ese sentido como por experiencias personales pensar en justamente eso tantas cosas que de repente uno no sabe ¿no? y que a veces intenta como entrar en esos espacios y como que te encontré como con unos muros ¿cachai? como que es muy difícil es muy difícil hablar entonces si no es por quizás estos archivos me recuerda mucho al fotógrafo Armindo Cardoso que era un fotógrafo portugués que estuvo aquí en los años 70 y que después la Biblioteca Nacional adquiere su archivo porque su archivo fotográfico él retrató toda la época de la UP entonces su archivo fotográfico él fue encontrado hace unos años atrás porque él lo enterró entonces después de hacer unas construcciones en así como en un lugar Arequí ¿cachai? encuentran este archivo se contactan con él se contactan con la Embajada ¿cachai? y logren recuperar todo esto entonces está esta cosa de que todavía hay muchas historias hay una historia viva ahí que no está aún no sale a la luz ¿cachai? como que hay muchas historias personales mismo lo que decía aquí como Alejandro Lazo ¿no? que dice El pacto de Adriana que es un documental que me vino a la mente al escuchar la charla dice claro ese documental tiene una mirada desde el otro lado Bando en la época de la dictadura de Chile claro que es como creo que la sobrina hace un documental sobre su tía ¿no? que fue colaboradora de la Dina o torturadora directamente directamente entonces es heavy como esos relatos van saliendo pero pareciera ser que van saliendo también o desde el tiempo o desde cosas accidentales ¿no? como lo que pasa con Hermino Cardoso que al final es porque se encuentran estas maletines ¿cachai? casi como enterrados o desde otras generaciones que justamente se vienen como a hacer cargo de estas historias familiares o de estas historias de los cercanos ¿cachai? que desde la primera persona es muy difícil abordar es muy difícil hablar creo que en algunos espacios incluso hay ciertos como estigmas ¿cachai? en donde recuerdo por ejemplo no sé hace dos días tres días veía en la tele un documental un extracto con un documental sobre el atentado a Pinochet y mostraban pero todas las personas que hablaban era un documental de archivo estaban a contraluz ¿cachai? entonces como que se habla de eso pero todavía no se quiere como mostrar la identidad sobre ¿cachai? eso yo creo que tiene o sea es como está directamente relacionado con el hecho un poco que yo comentaba hace un rato de que desde la institucionalidad desde las instituciones y desde el Estado en Chile por un lado bueno no han sido juzgados los responsables no hay una política de reparación real y por ende estas personas carecen como de esa reparación y entonces al final queda en manos de las individualidades resolver la cuestión con respecto a la memoria y a la historia vivida y bueno en ese sentido eso después se traslada también a la producción artística a todo o sea porque porque si no hay desde esos lugares que supuestamente tienen la responsabilidad de resguardar nuestros archivos nuestra memoria nuestra historia si no existe eso también es muy difícil hasta enunciar algunos o sea como utilizar términos que ni siquiera se utilizan o sea es como una labor que lleva mucho trabajo y es un trabajo que no es reconocido tampoco entonces o que cuando es reconocido es para ser como cooptado o manipulado por la institución y entonces sí yo creo que que ese estigma que tú decías es porque es porque sí porque no porque es algo porque no se habla porque porque tiene que permanecer escondido porque no hay juicio porque no hay porque los responsables no hablan tampoco porque hay un pacto de silencio alrededor en fin es como muy dense Rosana Medina dice esta obra permitió alguna instancia para tu padre y sus compañeros poder decir poder hablar de lo no dicho mira yo o sea sé que que mi padre y sus compañeros participan activamente de distintas de distintos colectivos para resguardar la memoria de sus compañeros caídos de bueno de distintas experiencias de ese tipo pero o sea no me atrevería a decir que por causa de este libro o de esta obra algo como que en ese sentido se movió más en el plano de lo más próximo también hay no sé mi aproximación al material es hay también una brecha generacional fuerte como que yo no trabajo con los archivos como de una manera como que quizá es tan fácil de asimilar para generaciones que nos anteceden porque es no sé es un trabajo como más no sé que funciona como de otra manera y a veces no sé mi papá por ejemplo hay cosas como que no entiende de lo que yo hago le parece lo que te decía antes también le parece que las fotos que yo uso son irrelevantes porque él también desmerece su propia su propia condición de fotógrafo porque él él siente que esas fotos las fotos que produjo en su vida estuvieron al servicio de un proyecto y ese proyecto fracasó y bueno su vida implica tener que lidiar con ese fracaso entonces que su hija venga como a plantarle encima las fotos que quedaron como las sobras y a decirle esto es importante del otro lado es como no le cuesta como asimilarlo además que obviamente él me imagino que en cada imagen que él ve y tiene ahí hay una historia que para él es muy plausible es como un recuerdo vivo que obviamente es muy distinto a una relectura que tú puedas hacer de algo en el cual no tienes como un acontecimiento directo de cual acordarte con cada imagen sí claro obvio hay una dimensión de lo afectivo de lo de lo de lo que es como relevante para su propia historia que claro que para mí es diferente yo me aproximo desde la distancia con distancia son otras las preguntas que me hago con esas fotos también me hago preguntas que ya son de otro orden como de lo artístico entonces es diferente pero como anécdota por ejemplo hace pocos días no sé si se alcanza a ver pero allá hay una foto que forma parte del libro que es en realidad mi hermano que está haciendo sus ojos están tapados para que pueda darle a la piñata y el que está detrás que de hecho su cara está tapada por la piñata es mi papá y la foto está en el libro en el proyecto y le comenté le mandé una foto y le dije mira los colgué le dije como a ti y a mi hermano y me dice sí pero no nos vemos y yo le digo bueno pero pero están ahí le digo eso es la gracia y me dice no y ahí como que para un rato y me dice no sí en realidad me dice estamos ahí y esa foto y ese gesto es muy significativo como de ese momento y del hecho de que estén como tapados como nada pasan esas cosas sí como esas distintas maneras de poder leer la imagen ¿no? como que pasa mucho con los padres o con no sé los abuelos o con otra gente que quizás no está tan ligada a la fotografía o a las artes visuales que perciben quizás la imagen de otra manera entonces es curioso mira Francisco Finat dice ¿qué fue lo más difícil de hacer el fotolibro? dejando de lado la financiación yo tuve que hablarlo con mi papá eso fue como o sea hubo una cosa como también de resolver cómo iba a ser comunicado como es evidente que si alguien rastrea mínimamente se da cuenta que el papá de Celeste Rojas puede llegar a ser tal persona como que no es tan difícil pero él inevitablemente tendía como al temor sobre sobre que esas fotos fueran publicadas y qué es lo que se iba a decir también mucho en relación a al al respeto por el resto de sus compañeres como ¿qué es lo que vas a decir? como mucho cuidado y también mucho de sentir que como él como que su historia es irrelevante o no es como de las grandes como figuras de no sé del MIR por ejemplo sentir que como pudor del hecho de que se estuviera trabajando sobre lo que él decía o sobre su foto y eso fue un diálogo bueno además mi papá en ese momento trabajaba en un organismo del Estado entonces había también una preocupación al punto de sentir que como que tenía miedo de perder la pega y eso nada eso es propio así del trauma de las personas de esa generación así que quizás eso fue como lo difícil pero del proyecto en general no del fotolibro como del hecho de trabajar con sus imágenes con sus palabras con su discurso todo y lo más difícil de hacer el fotolibro dejando a lado la financiación es como que yo creo que lo más difícil de hacer un fotolibro es la financiación de hecho así que así que no sé si podemos dejarlo de lado oye y justamente ya como tocando ese tema porque siempre que cuando uno habla como de fotolibro no sé qué siempre todos se preguntan como ¿cómo lo financiaste? ¿cómo yo hago un fotolibro? ¿cachai? si más allá porque finalmente al menos en Chile una de las grandes yo creo casi una de las pocas vías de financiación es el fondar que si no existiera no sé qué sabían ¿cachai? como que no sé cómo fue en tu caso entonces igual igualmente creo que un buen tema tocar o sea de este libro en particular fue fue como entre autofinanciado y y con esta con este sistema como de preventa que que levantaron las las chicas de Asunción hicimos así creo que fue como medio un cálculo apurado como de ver cuántos libros se tenían que prevender para poder cubrir los gastos de de impresión sí o sea lo que ocurre con estos proyectos es que en realidad nadie nadie gana plata la labor que que por ejemplo en este caso lleva Asunción es como una labor como muy por amor a los proyectos y a lo editorial y así también los artistas que que trabajan en su en sus proyectos editoriales o sea no ganamos plata no no hay forma de a veces ni siquiera hay forma de recuperar todo solo los costos y sí y bueno y no hay fondos como destinados además al fotolibro hay pocos concursos donde por ejemplo el premio puede ser una publicación o publicar así que sí es un gran un gran dilema al momento yo hay hay varios proyectos que tengo que tengo suspendidos porque yo generalmente imagino muchos de los proyectos que hago los imagino en su formato editorial y y no los puedo realizar porque no tengo plata para hacerlo y están ahí como esperando a que en algún momento podamos conseguir sí sí así que es un es un asunto difícil es complejo es complejo pensarlo así Francisco dice gracias por la respuesta sí es complicado pensar el tema de la financiación cómo llevar a cabo proyectos es verdad que hay algunos concursos en donde te financian un libro pero son tan escasos los concursos y es tan grande la cantidad de peligros que están esperando justamente como ser publicados que es como una gota en una piscina ¿cachai? como que es demasiado entonces buscar estos métodos como autofinanciación el crowdfunding o en particular en Chile postular a los proyectos del Estado que todo el mundo postula eso porque es como la vía para hacer un libro ¿cachai? como que no quedan más opciones entonces es súper complejo es súper complejo pensar no no eso pensar en eso que es muy es muy caro además también porque hay otros proyectos que quizás tienen como bajo otros procedimientos otras materialidades son viables pero hacer un libro es algo que cuesta mucha plata entonces bueno también es complicado ya para de entrada y sí pues como decís tú los fondos en Chile tienen o sea es una lucha despiadada contra tus compañeres lo cual es terrible y claro no hay un fomento directo a la cultura entonces los fondos vienen a a los que se postula una vez por año vienen a a cuidar mínimamente la producción artística en todos sus niveles o sea de libros de exposiciones de llevar a cabo procesos de investigación y de creación de obra y eso es terrible 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 oye en ese sentido estás trabajando más allá de que quizás no se puedan financiar ahora estás trabajando como en en tus proyectos donde estás pensando como en la publicación impresa o digital sí a ver hay hay un proyecto que yo empecé en el marco del estallido social en Chile que es un proyecto que también involucra un trabajo con archivo más quizás problemático porque es una recopilación de imágenes a los a los monumentos intervenidos derribados transformados durante las jornadas de protesta y que se llama el inventario iconoclasta de la insurrección chilena quizás podemos ver la página mientras es una web en este momento también la idea de que fuera una web entre otras cosas más allá de las decisiones como formales y de sentido del proyecto es también una web porque es barato hacer una web y el inventario ahí están viéndolo ¿no? Sí, se ve el inventario recopila imágenes que yo fui inventariando a lo largo de estos meses imágenes que han sido publicadas en las redes sociales y que fijan su atención principalmente sobre el gesto iconoclasta las fotos no contienen los datos de la autoría de cada imagen sino solamente el nombre del monumento al que pertenece y el lugar y si tú aprietas esto el lugar te lleva como a la geolocalización del sitio donde está emplazado el documento el monumento y la idea del proyecto es por un lado como generar este como la idea de resguardar un poco la memoria sobre lo que hemos realizado hermosamente en el espacio público y pensar sobre bueno sobre justamente la autoría como algo más desdibujado y como la idea de estas imágenes como un bien colectivo y común y yo tengo muchas ganas de generar una publicación con este material pero implica varias cosas implica por un lado tener los recursos para hacerlo pero también o sea hay muchas de estas fotos que pertenecen a fotógrafes hay muchas otras que pertenecen a usuarios comunes de redes sociales y de hecho la calidad como es descarga directa de internet yo lo único que hago es pasarlas a blanco y negro y agregarles como un ruido porque son imágenes muy inestables en cuanto a la calidad pero implicaría también resolver en el caso de que se publique por ejemplo las fotos que se publiquen resolver con sus autores en caso no sé o sea esto es un tema porque es pensar el archivo ya o sea hay gente para la que probablemente esto todavía es como problemático la cuestión de la autoría de la autoría sí y el proyecto busca o sea se vale como de de los motores de búsqueda para 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 encontrar a las imágenes y yo lo que voy a dejarles el ahí como en el chat si quieren verlo yo lo que lo que quiero hacer con esto es generar unas unas piezas gráficas donde están estas imágenes como una suerte de colección de de por ejemplo pedros de Valdivia generales vaquedano también personajes relevantes también como para para lo que se ha pretendido en el discurso de la nación chilena o sobre una época particular de nuestra historia y generar como unos afiches coleccionables donde además vengan una serie de ejercicios a realizar ejercicios que son como que establecen preguntas sobre la utilización del espacio público sobre una reescritura de la historia y utilizar estos materiales más en un en un sentido como de de generar actividades de dialogar con la idea de la educación popular o con algunos procedimientos de la educación popular trabajarlo con comunidades o con organizaciones sociales pero generar una serie de piezas impresas para esto ese es como un proyecto que tengo con el cual igual aunque no sé si va a haber plata y si se va a resolver todo lo metodológico igual estoy estoy trabajando en eso estoy produciendo estoy investigando sobre sobre los diseños como de esos suplementos que venían como por ejemplo en la revista zigzag en Chile y en otras sobre la historia y trabajando o sea como tratando de dialogar con eso como con esas cuestiones más como de lo de lo del diseño y después hay otro proyecto que también a fin de año va a salir una web con ese proyecto que es un proyecto que se ganó un fondart y que y que es sobre sobre una imagen que está dibujada en el desierto que tiene que ver también con 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 la última dictadura en Chile que no voy a contar demasiado sobre eso porque la idea es como como presentar la web cuando salga pero ese proyecto fue inicialmente pensado como una publicación porque contiene una obra que es un poema escrito o sea que hay como todo un texto y todo un cuerpo de imágenes y y siempre lo pensé en 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 formato libro y y es un libro caro es un libro difícil de producir y no hay plata así que eh quién sabe cuándo algún día se haga quizás algún fondo ahí si es que quizás algún mecena en este en este grupo de personas pasando el dato estamos buscando plata por favor no no pero eso eh yo trabajo mucho como con con esta o sea me gusta mucho pensar los libros es algo que me atrae como me parece un medio muy interesante muy versátil eh que te permite un montón de cosas entonces siempre es algo que está en mi cabeza cuando inicio proyecto o cuando estoy en el proceso de un proyecto super eh no sé si alguien tiene eh alguna pregunta ya para ir cerrando algún comentario algo que quiera acotar eh opiniones lo que sea sino ya como para ir cerrando esta charla eh igualmente bueno Celeste te quiero dar las gracias por eh estar aquí con nosotros eh esta es la última charla que vamos a hacer con ojo al foto libre que estamos organizando con Migrar Foto eh esto está se está grabando así que lo vamos a subir después a las plataformas para que después más gente pueda acceder justamente y ver esta charla gente que quizás no se pudo conectar ahora así que eso te quiero dar las gracias nuevamente eh creo que tu trabajo es súper necesario en rescate de los archivos eh por ahí dicen gracias Migrar Foto Celeste Adrián gracias Adrián eh así que eso insisto muy interesante el trabajo de los archivos también les puse por ahí les recomendé lo que justamente lo que conversábamos sobre Hermindo Cardoso que es un fotógrafo portugués que eh y desde otra vereda ¿no? eh el en rescate de los archivos desde las instituciones públicas y cómo estas ponen acceso justamente a la gente les dejé ahí también la página donde pueden acceder al material que está digitalizado de Armindo Cardoso que es muy interesante y que eh son todas las imágenes o sea no hay una como como se puede quizás trabajar en las artes visuales eh no hay una reinterpretación sino que se puede en acceso al público para el uso ¿cachai? entonces es muy interesante poder ver es muy interesante acercarse a los archivos públicos que hay y poder ver las imágenes que hay a veces hay diarios no sé creo que el Cepoto tiene la época entonces hay muchas cosas hay mucho material dando vuelta por ahí que están muy accesibles para el uso que son muy importantes de revisar y de releer entonces eso no sé si quieres acotar algo más Celeste no muchas gracias por la invitación gracias a toda la gente que se sumó y nada muy linda iniciativa no solo este ciclo de charlas sino el observatorio de fotolibros que estás poniendo a disposición me parece también un rescate de un archivo muy relevante y una forma de compartir un patrimonio que esté como libre para todos muy importante y un trabajo que también se agradece un montón desde este lugar gracias Celeste leo los últimos comentarios Francisco final dice muchas gracias por generar esta instancia y gracias Celeste por todo lo que mostraste Gustavo dice muchas gracias por todo Celeste y organizadores Rosana dice gracias Celeste pude ver parte de tu trabajo en Sueño de la razón me resultó conmovedor gracias muchas gracias bueno insisto le doy las gracias nos vemos por favor sigan la página de Migrar Foto porque ahí van a ver más actividades que estamos haciendo hay otras charlas que vamos a seguir haciendo estamos haciendo un ciclo de talleres también así que para que estén súper atentos gracias a todos que estén muy bien chao chao